y vamos ahora con la estafa que la federación brasileña ha llevado a cabo sobre el real madrid y que probablemente habrá hecho sentir a florentino pérez bastante traicionado fijaos que justo anoche decían y anunciaban a un muy platillo que brasil finalmente no iba a poner de titulares ni a viní ni a casemiro quiero recordar que iban a ser suplentes vale bueno pues ahora nos hemos enterado que en el próximo partido efectivamente brasil ha prometido ti te ha prometido al ser o ti que vinicius y que asemiro van a ser o van a empezar para partir desde el banquillo pero rodrigo no va a partir desde el banquillo sino que va a ser titular y encima para colmo de males no van a volver el miércoles por la tarde sino que volverán en la madrugada del miércoles al jueves dice tomás gonzález martín que esto es una información buenísima del periodista de abc que tiene buenos contactos que en el real madrid están que trinan pero más que con la federación de brasil lo cual me ha sorprendido bastante con la federación española que también tiene culpa ojo que también tiene culpa vale el asunto es que cuando tú pensabas que ya se había llegado a un acuerdo con la federación brasileña ahora resulta que es la federación española la que al final se equivocó con el calendario copa yo eso lo asumo y es cierto o sea es cierto pero hombre si ya te dicen y te prometen no no vamos a usar este jugador se pueden venir en un vuelo charter el miércoles por la tarde tal y cual que es lo que ha trascendido a prensa ahora resulta que te dicen esto con qué cara te quedas tú o sea ha sido un auténtico engaño nos la han jugado o sea con qué cuerpo van a venir estos jugadores a jugar evidentemente ninguno se van a estar destrozados y hechos polvo así que bueno veremos a ver y y y y y y